La sección 22 determinó no comenzar las clases este lunes 22 de agosto, decisión que debe ser confirmada por la Asamblea Estatal. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al Magisterio a no impedir que se reinicien las clases el próximo lunes. El titular de la CEP habló sobre el nuevo modelo educativo de las escuelas normales, que será aplicado en el ciclo escolar 2018-2019. Jóvenes de 16 a 29 años podrán participar en la quinta legislatura juvenil 2016. Los índices delictivos en la zona seca de la central de abasto se han incrementado hasta en un 30%. Locatarios piden que se redoble la vigilancia.